Las asociaciones del adulto mayor del municipio de Arauca le hacen un llamado al Consejo Municipal para que aprueben los recursos que fueron asignados para esta población. Ya completan tres meses que no les entregan los kits nutricionales. Realmente nos tiene preocupados y hay un dicho muy claro que dice que cuando el marrano chilla es porque el mecate lo tiene apretado y nosotros estamos desahorcados porque, figúrese usted, por segunda vez el Honorable Consejo no le da el visto bueno a lo que tiene que ver con el proyecto para el asunto de los mercados o la comida caliente, lo que sea. Entonces que haya algo, pero se pronunciaron negativamente, o sea que no hay absolutamente nada. Entonces yo estoy convocando, según me informaron, una reunión para el día sábado de los adultos mayores acá en el parque de la alcaldía, en la plazueleta. A las 10 de la mañana están convocados los adultos mayores y quiero pedirles el favor de que vengan los adultos mayores que más puedan. ¿Por qué? Porque la vez pasada que también los convoqué vinieron aproximadamente 500 personas que se les sabe agradecer realmente. Ese día se pasó el proyecto por segunda vez, el que ahorita lo echaron para atrás nuevamente del Consejo, señor periodista. Don Jaime Mojica, quien es vocero de una de las asociaciones del adulto mayor del municipio capital, dijo que ya completan tres meses, que los abuelitos están aguantando la física hambre. Tres meses, señor periodista. Y según a esta, al paso que vamos, nos va a llegar diciembre sin mercado de ninguna índole ni comida caliente. Así digan, se les da comida caliente y aceptamos. Se nos dan mercados, aceptamos porque estamos realmente llevados. Mientras que aquí en el departamento, en solo Arauca no más, señor periodista, hay más de 3.000 adultos mayores que no reciben un grano de arroz para nada. Entonces, precisamente, entre más adultos mayores vengan, para yo sacar un listado de las personas que están por fuera. Eso sí, que tengan el silbén de C1 para atrás, porque de C1 para adelante en absoluto le dan nada. Entonces, pierden la venida. De C1 para atrás es donde se les convoca para ayuda de los mercados. Porque pensamos, Antonio Muñoz se encuentra en Bogotá directamente en la Procuraduría. Se fue para Bogotá para rescarbar todo lo que tiene que ver con las ayudas del adulto mayor. Incluso sobre el señor gobernador de la vez pasada, que es el doctor Alvarado, a revolcar todo lo que tiene que ver con lo que le pertenece al adulto mayor, señor periodista. El longevo hizo un llamado al Consejo Municipal de Arauca para que aprueben este proyecto, el superavi, donde se encuentran los recursos para esta población. A pedirle encarecidamente al honorable consejo que, por favor, se conduela de los adultos mayores y nos colaboren para que se realice en sentido positivo y se apruebe el proyecto de lo que tiene que ver con los mercados de los adultos mayores. Precisamente, yo estoy convocándolos el día sábado, señor periodista, para aquí, para implantarles, decirles y sacar las personas que no están recibiendo y están con Silven menos de C1 para pasar ese listado también a la doctora Zayda, que realmente, la doctora Zayda le debemos dar los agradecimientos, que ya ha hecho lo que ha podido, porque ya ella ha pasado por segunda vez el proyecto y lo han regresado del Consejo. No sé si tiene la razón el Consejo o no la tiene. Al parecer, en los próximos días, la Administración Municipal de Arauca convocará sesiones extraordinarias al Consejo para radicar nuevamente el proyecto del superavi.